Hola chicas en este video les voy a enseñar a como yo forro mis libretas para pasar de esto a esto Primero empiezo a quitarles el espiral, lo aflojo poquito y después saco las pastas En esta ocasión yo le pongo aquí unos portapapeles a las hojas para que no se me estén saliendo de una en una y para hacer mi trabajo más fácil Ahora si voy a forrar las pastas Y haría lo mismo con la siguiente libreta que es en color rojo Y ahorita regreso para enseñarles como yo coloco el papel contact o como ustedes lo conozcan También antes le voy a colocar su estampita que yo misma le diseñé Y ahora si de esta manera vamos a colocar el contact Vamos a quitarle un pedacito de arriba o de la esquinita Y con una tarjetita vamos a ir pasándolo sobre encima del contact Para eliminar cualquier burbuja Y este tipo de, esta marca a mi me gusta de contactar ese cristal Porque te permite reposicionarlo Y la verdad que está muy bonito Muy manejable Y miren, así le hago yo De arriba me quedo un poco chiquito y de abajo un poco grande Pero, pues prefiero que me quede así Y que después me vaya a quedar un poco chueco Ahora lo que voy a hacer es hacer los agujeritos con esta perforadora Y ya me guío hacia contraluz Y ahí como pueden notar se ven los agujeritos Y ya voy pasando, cortando, cortando, cortando Y ahorita les muestro como vuelvo a colocar las pastas O portadas como le llamen Primero vamos a colocar la portada principal De esta manera Y después la trasera Y ya vamos a ir apretando los resortitos El espiral, perdón Y listo chicas Así nos queda nuestro Nuestra libreta Aquí estoy redondeando tantito las puntitas Para que no se lleguen a lastimar los niños Y terminamos Así quedo, miren que diferencia, que bonito se ve Espero les haya gustado Lo tomen en cuenta Lo apliquen en sus próximas forradas de libretas Recuerden suscribirse Dar like Comentar Si tienen alguna duda Déjenme en la cajita de los comentarios Muchas gracias por ver Hasta pronto Así que nos queda en cuenta Se ve a la Junta Así que ahora A continuación Gracias.